A las 12.50 de la tarde del día de hoy en el barrio Pueblo Nuevo es lesionada inicialmente una persona que se dedicaba al transporte informal. Al parecer dos sujetos habrían llegado de moto y lo habrían disparado con arma de fuego. La persona está la da inmediatamente al hospital regional donde se prestan los primeros auxilios. Desafortunadamente por la gravedad de las heridas, posteriormente fallece. Es importante resaltar en este momento que nos encontramos adelantando una investigación. Agradecemos a la comunidad la información oportuna. Garantizamos absoluta reserva. De la misma manera el comando de departamento ha destinado un cuerpo especial para el esclarecimiento de los hechos compuesto por sus unidades investigativas.